Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse para más tutoriales. Esta es una impresora HP 3770 y les voy a enseñar cómo instalarla sin sede. Conectamos el cable USB a la computadora y encendemos la impresora. Vamos a irnos página de HP o a Google y escribimos controlador básico de HP. De esta manera iremos a la página sin problemas, donde dice software y controladores. Le damos clic. Nos vamos a la parte frontal de la impresora y miramos el modelo. En este caso sería una HP 3770 y escogemos la palabra corregida que sale en lista y damos clic. Nos detectará automáticamente nuestro sistema operativo. Ahora vamos a dar clic en controlador básico de HP. Es el que pesa menos. Le damos descargar. Una vez descargado, vamos a darle clic y ejecutar. Aceptamos el contrato y le damos siguiente, siguiente. Le damos configuración recomendada y siempre damos clic en siguiente. Falta poco para que termine. Por favor, espere y sigan viendo. No hace falta instalar este paso. Le daremos en la X y nos saldremos. Con esto será suficiente. Ahora solo no falta probar la impresión de que todo marcha bien. Ahí está amigos. Eso sería todo. Nos vemos en otro video. No olviden suscribirte a mi canal. Por favor compartan y darle me gusta. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.